Aquí estamos de muy buen humor y con muchísima actitud y seguramente estando en tu casa te preguntas ¿Cómo puedo desinfectar? Súper efectivo mi hogar, porque todos estamos con muchísimo miedo. No se preocupen porque esta mañana, Yuli Salomó, nuestra amiga y doctora de cabecera, se va a enlazar con la doctora María Isabel Salazar. Ella es investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y nos van a decir cómo desinfectar nuestro hogar. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, buenos días. Saludos al auditorio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? Pues con ganas de saber, Yuli, todo lo que nos van a decir tu ira doctora. Por favor, es tu espacio. Pues fíjate, estamos aquí, yo no he podido estar en casa, estoy en el hospital, pero llegando a casa lo primero que hay que hacer es desinfectar absolutamente todo. Ahorita que yo llego de la calle, lo que hago es dejar mi ropa y inmediatamente vuelvo a hacer un asejo primero de mis manos y después cambio de ropa para poder entrar a mi casa y poderse vivir con mis hijos. Doctora, ¿pero cuál es la manera de desinfectar que de verdad nos garantice que no nos vamos a infectar de absolutamente nada? Bueno, no sé quién contesta, Paulina, contesto yo. Por favor, conteste usted, doctora. Sí, mire, pues aquí la situación es, obviamente nos vamos, si tenemos que salir, lo mejor es no salir, si es posible, si somos de las personas privilegiadas que podemos quedarnos en casa y trabajar en casa y hacer lo mínimo allá afuera, es lo mejor que podemos hacer porque no nos exponemos absolutamente a nada. La cuestión aquí es que, pues por ahí hay algunos casos, ahorita si esto se comienza a transmitir en la población, de que pudiera haber personas sin síntomas que pudieran estar acarreando el virus. Entonces lo mejor para acercar la transmisión es quedarse en casa. Lo más recomendable para limpiar, pues es agua y jabón, es un virus que al final de cuentas tiene una capa de lípidos tipo grasa, entonces la disolvemos con agua y jabón. Podemos usar también una solución diluida de cloro, un veinteavo de cloro para limpiar nuestras casas, o si aún tenemos acceso porque parece que hay desabasto, etanol al 70% es otra opción recomendable para poder llevar a cabo la limpieza. Obviamente la cuestión de llegar a la calle siempre es lavarse las manos, si se puede uno retirar la ropa de encima, ponerla en la lavadora y pues lavarla con agua y jabón, como normalmente lo hacemos. Cada cuanto, doctora. Nosotros acabamos de tocar un punto muy importante. Lo primero que hay que hacer, porque mucha gente no está entendiendo, es limpiar las superficies con agua y con jabón y ya después puedes aplicar el cloro, porque no es uno o el otro, es primero lavar con agua y con jabón y después aplicamos el cloro, que puede ser diluido. Sí, claro, eso es muy importante para evitar, o sea, sin caer tampoco en extremos, porque pues también el cloro puede ser irritante para algunas personas, no demasiado concentrado, tenemos que pensar que hay que estar en casa, es una etapa de cuarentena, entonces también sin exagerar, porque puede resultar en algunos efectos secundarios que no son deseables. Y yo escucho por ahí que hay que limpiarnos las manos desde luego constantemente, pero ¿cada cuánto es constantemente? ¿En minutos? 20 segundos mínimo el lavado, si se puede 22 o 25 segundos, con todas las zonas. Ahí hay unos videos muy buenos que te indican cuáles son las zonas que normalmente olvidamos, es incluidas las, obviamente las muñecas, la parte interior de la mano, las uñas. Las uñas es algo muy importante. ¿Y después en cuánto tiempo nos volvemos a lavar las manos? Dependiendo si estamos en contacto, qué tan frecuente estamos en contacto con objetos que pudieran estar contaminados, y ya vimos por ahí estudios que indican que, por ejemplo, en el acero inoxidable pueden permanecer más tiempo las partículas virales, entonces es importante que todos los objetos que pudieran estar potencialmente contaminados, al tocarlos nos volvamos a lavar las manos. Entonces, esto va a depender de la actividad, si estamos dentro de casa, pues no es necesario, si estamos viendo protocolo de desinfección, si salimos a la calle, se tiene que hacer con mayor frecuencia. Y tengo otra duda. Una muy buena recomendación sería tener un atomizador de un litro de agua con cuatro cucharaditas de cloro, y cada vez que tú te acuerdes, cada hora, cada dos horas, puedes estar rociando en tu computadora, puedes estar rociando en las superficies, y básicamente, si normalmente te lavas las manos tres veces al día, ahorita lo vas a triplicar, y te la vas a lavar nada más nueve veces al día. Eso sí, no hay que tratar de tocarse la cara, y pues si estás en casa, como dice la doctora, sobre todo los niños que utilizan muchas botas, que están estornudando, que están jugando, pues hay que continuamente estar chorreando con el atomizador, el cloro. Tengo una duda, ¿cuánto dura el virus en una superficie, digamos en la mesa de la cocina, en la mesa del comedor? Bueno, en la mesa del comedor la vas a tener solo si tienes un infectado en casa. Dura menos en la madera que, por ejemplo, en el acero inoxidable, los últimos reportes, que tenemos que extrapolar, que no sé exactamente cómo sale el virus. El virus sale en pequeñas gotas de saliva, moco, y secreciones respiratorias. Entonces, ahí puede durar hasta, se ha reportado hasta 48 horas. Pero si sanitizamos, obviamente no duraría. Pero para que esto suceda, pues tiene que estar una persona infectada, y eso es importante. Dicen por ahí que es una exageración y que estamos exagerando al pedir que nos quitemos los zapatos antes de entrar a casa. ¿Qué opinas, Julie? ¿Es exageración o es una muy buena medida? No, yo creo que hay que tomar medidas. Aquí lo más importante es evitar salir de casa. O sea, volvemos a insistir que nosotros, porque no podemos, estamos aquí atendiendo a la gente, pero entre menos salga de tu casa mejor, si por alguna razón saliste a la calle, sí, evidente, lo mejor es dejar tus zapatos, quitarte la ropa y poner ropa nueva. Inclusive, si puedes darte un baño, mejor. Y existe, por último, doctora, algún, no sé, algún estudio o algo que nos diga qué es lo que más contagia al tocar, no sé, en el camión, ¿qué es lo que más se contagia? Pues, obviamente, si hay secreciones respiratorias, lo puede confirmar la doctora, nos vamos a llevar a las manos y exactamente, si nos tocamos la cara, nuestro celular. Nuestro celular es un transportador increíble de todo lo que tocamos al día. Entonces, tenemos que cuidar también, limpiar nuestro celular, en casa, pues, nuestro equipo de cómputo, los utensilios de cocina, todo lo que tocamos con mayor frecuencia es a que le tenemos que poner más atención. La recámara, donde gastamos más tiempo, la sala, obviamente, donde nos conjuntamos a comer, el comedor, todos son puntos importantes que tenemos que estar constantemente limpiando para evitar que se acumulen partículas, sobre todo si salimos a la calle. Como les decía, pues, ahí los compañeros médicos que están haciendo esta increíble labor y que son siempre los que llevan la dura arte y, pues, mucha gente de la que tenemos servicios, pues, también observar, cuidarlos. Si nosotros no salimos, también los estamos cuidando a ellos. Exacto. Y también importante, perdón, perdón. Paulina, entonces, fíjese bien, o sea, no hay que tener pánico, pero sí hay que tener extremosa limpieza, por favor. Por lo menos un litro de cloro con cuatro cucharaditas, un litro de agua con cuatro cucharaditas de cloro, tú atomizador y te quitas de problemas y estás te rociando cada vez que te acuerdes en las superficies de donde estás trabajando. Si estás de fuera de la casa, por favor, cambia todo tu atuendo para poder llegar. Así lo haremos, mi Yuli. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante informar aquí de todas las medidas necesarias. ¿Podemos hacer una última recomendación? Sí, claro, claro. A menos que tenga síntomas graves, quédese en casa. No salga a buscar una prueba. Quédese en casa. Un servicio médico serio tiene que ir a su casa a tomarle la muestra si es que tiene síntomas. Eso es muy importante. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Yuli. Gracias, doctora. Gracias por tanta información. Nos vemos pronto. Gracias.